¡Qué pena me va a pensar en ti! Doy como el árbol que crece pero que cuando le azota el viento se le caen todas las hojas de tanto y tanto como te quiero y ya no tengo en mi vida ningún momento de felicidad Desde que te amé muñeca ya no he vuelto a amar ¡Qué pena me va a pensar en ti! ¡Qué pena me va a pensar en ti! Que tú sabes que te quiero con locura pero tú no puedes ser para mí ¡Qué pena me va a pensar en ti! Tuve un sueño muy bonito pero que nunca pude realizar Soñé que estabas conmigo y en un momento de felicidad Olvide todas las cosas y a las personas que yo quería por estar contigo fiel de noche y día ¡Qué pena me va a pensar en ti! ¡Qué pena me va a pensar en ti! Que tú sabes que te quiero con locura pero tú no puedes ser para mí ¡Qué pena me va a pensar en ti! ¡Qué pena me va a pensar en mí! ¡Qué pena me va a pensar en ti! 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 ¡Qué pena, qué pena!